¿Qué tal a todos? En esta ocasión voy a continuar con la treciava parte del videojuego de Hogwarts Legacy. ¿Qué les parece? Así después de mucho tiempo que no jugaba este videojuego, desde que había iniciado con el videojuego de Mortal Kombat 1 en la Playstation 5 y después seguí con Marvel Spider-Man 2. Y bueno, ya había dejado este videojuego abandonado, pero ya es tiempo de que lo vaya terminando. Así que, bueno, sin nada más que decir, allá voy. Listo. Aquí estoy. La cámara de los matas. Rebellion. Con suelta con... Está así ya. Me demoraría mucho si voy caminando, así que mejor me teletransporto. En Hogsmit, entonces. Ah, sí, sí. Bien recuerdo, tenía que ver un asunto acerca de una nueva varita. Ah, sí. Bueno, al menos yo también tengo acá mi varita. Que también es un lapicero. Bueno, voy a seguir entonces. Ahí está, Ollivanders. Espero que pueda ayudarme a fabricar la varita de los guardianes. Hola, Ollivanders. Muy bien, necesito tu ayuda. Hola, señor Ollivander. Me preguntaba si podría ayudarme con algo. Me alegro de verle, mi joven colega de Ravenclaw. Permítame de nuevo expresar la gratitud de mi familia. Se alegraron de saber que se encontró la varita con la que desapareció Richard Jackdow hace tantos años. Aunque fuera algo inutilizable. Me alegra oír eso. Bien, recibí una lechuza de Eleazar, del profesor Figg. Fue un poco críptico. Dijo que necesita una varita especial hecha a mano. ¿Qué me traería los materiales? Sí, señor. Los tengo aquí. ¡Oh, cielos! Extraordinario. Un diseño excepcional. Seré sincero, nunca he creado una varita de esta manera. Reparar varitas rotas, por supuesto. Pero esto es algo totalmente distinto. Será un gran desafío, ¿no? Creo que puedo trabajar con lo que me trajo. Déjeme ver qué puedo hacer. ¿Eh? ¿Por qué? Ya está. Debería advertirle que nunca antes vi una varita como esta. Mi sospecha, como insinuó el profesor Fije en su carta, es que cumple con un solo propósito. Dudo que encuentre algún otro uso. Comprendo. Gracias, señor. Lamentablemente, no tienes compañía. Me aseguré de que estuviéramos a solas un momento. Por favor. No hace falta exagerar. Ya que Ranrock está al tanto de todo, debes admitir que tenemos intereses comunes. Nuestros intereses jamás serán los mismos. ¿Permitirás que los duendes se roben lo que nos pertenece? El último depósito les pertenece a los magos. Sería una tontería no cooperar. ¿Qué tienes ahí? ¿Será que tu visita repentina al fabricante de varitas tiene que ver con nuestro... ...objetivo mutuo? No sé de qué hablas. ¡El depósito es mi herencia! Charles Rookwood no habría querido que te acercaras. ¡Qué arrogante! Sabía que sería imposible razonar con un niño. Siempre he dicho que los niños deben ser vistos y no escuchados. ¿Qué fue eso? ¿Me teletransportaron? El que deseas haberte quedado en la escuela. ¡Protema! ¡Más bien felices para ti! ¡No caes en paz! ¡Espulso! 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 ¿Dónde está esto? ¡Ajá! ¡Diviste por mal! ¿Conduces bien la electricidad? ¡Eso es mío! ¡Imperio! ¡Apenas el tipo de guisos! ¡Espulso! 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 ¡Experia! ¡Bombarda! ¡Conduces! ¡¡Imperio! ¿Qué opinas de la electricidad? ¡Bombarda! ¡Espulso! Un rayo de inspiración 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 Acá está todo su fallado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No voy a ser su marioneta Sí, yo tengo ciertas dudas ¡No puedes controlarme! ¡No puedes controlarme! ¡No te arrepentirás por eso! ¿Quieres dejar de moverte, Imperium? ¡No puedes controlarme! 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 ¡Bombarda! ¡Qué pena! ¡No puedes controlarme! ¡No puedes controlarme! ¡No puedes controlarme! ¡S ECF! ¡Mi con honor 1%, pero... un momento tengo que derrotar a este tipo cobarde estoy luchando solo contra todos ustedes tienes el cobarde alta vamos ¡Vamos! ¡Compringo! ¡Cobarde! ¡Bombada! ¡Compringo! ¡Curso! Déjame terminar con tu sufrimiento. ¡Imperio! ¡Compringo! ¡Curso! ¡Bombada! ¡Curso! ¡Afada, Ketabra! ¿Y ahora qué? ¡Genial! ¡Level Up! ¡Nivel 25! ¡No puedo creerlo! ¡El reinado de Rugwood finalmente terminó! ¡Debo enviarle una lechuza a Nati de inmediato! ¡Pero por ahora! ¡Tengo que volver a la cámara de los mapas y decirle a Fig lo que pasó! A ver si tengo que volver hacia ella. De acuerdo. ¡A ver si tengo que volver hacia ello! Alá, fue una lucha dura Me decían cobarde Ese Darwoodwood era quien estaba así resguardado por tantas personas Y yo soy el cobarde Ay, qué cólera me da Pero bueno Ahora sí, ya voy directo a la cámara de los mapas Así que de aquí a allá voy a saltear esa parte Ahí está, el profesor Figg Muy bien Victor Rookwood falleció Me enfrentó cuando salí de Ollivanders con la varita de los guardianes Tuve que defenderme Por el corazón de Godric Está bien Sé que es totalmente capaz de defenderse Lo he visto frecuentemente Pero ante el mismo Rookwood Destruyó muchas vidas y no se habría detenido Me alegro haber podido acabar con él Tiene razón No se habría detenido Hizo lo que tenía que hacer La comunidad mágica está en deuda con usted Gracias por decirlo, profesor Podemos continuar Muy bien Los guardianes han estado esperando Ha completado todas nuestras pruebas Y lo hizo en circunstancias que ni siquiera yo había previsto Ahora entiende por qué todo esto fue necesario El traslador, la cámara, el guardapelo, el libro, las pruebas Para garantizar que alguien con la capacidad que usted y yo compartimos Tome la misma decisión que Sam, Niv, Charles y yo Ahora que ha presenciado mi memoria Entiende todo lo que está en juego No todo el mundo es lo que parece Como sabe No hay luz sin sombra ni sombra sin luz El hecho de que se puede eliminar la oscuridad No siempre significa que haya que hacerlo Hasta la persona más competente No sabría las consecuencias de manipular aquello Que debería estar fuera de nuestro alcance Lo que se encuentra en el depósito nunca debe ser liberado Resista la tentación de destruirlo o controlarlo La magia que ha perfeccionado con tanto esmero Debe usarse ahora solo para proteger el secreto que guardamos Tiene la varita Sabrá cuándo blandirla Dejamos nuestro legado en sus manos Ay, soy un cuerpo suave Ese debe de ser el camino a la pasión Misión comenzada del último depósito De acuerdo Vamos profesor Solo nos queda esperar no haber llegado demasiado tarde Y que detrás de esta puerta no encontremos más Más que un depósito Imperturbado Espero que los encantamientos que protegen el castillo También protejan de un ataque subterráneo Me temo que no será así Aunque si no pasa ahora Le aseguro que lo harán en el futuro ¿Logró contactar a la profesora Weasley? Así fue Esperemos que ella y los demás lleguen pronto Ya saben dónde encontrar la puerta por la que entramos De acuerdo Si los seguidores están aquí Él no puede estar lejos Nos hemos enfrentado a cosas peores profesor Nos quedan en los alrededores Miren que estar por aquí Debemos estar acercándolos Rando ¿Qué estarás a tus hechos con nuestro progreso? ¿Y ahora qué profesor Figg? Nunca había visto una espada así Simplemente hay que atacarlos, ¿verdad? De acuerdo No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ja! ¿Qué fue eso? ¡Una explosión! ¿Cómo queda ese? Bueno, voy recorriendo todas estas cosas entonces Mientras se le pase el hechizo de hipnosis O el hechizo de imperio ¿Por qué el pares? Listo Vaya, qué hechizo Si no gastará con uno, hay dos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que estaba bajo mi control todo lo que da, eh? muy bien bombarde, incendiado ah, inconscientemente cambié mi insecto ahora puedo avanzar en incendio el incendio ahora es mucho más poderoso de lo que recordaba bombarde bombarde, bombarde bombarde, incendiado bombarde, bombarde bombarde incendiado bombarde bombarde incendiado bombarde concierto este ya casi cae no bombarde concierto bombarde 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 ah, mientras estoy bajo mi control así no hay problema ¡Vamos! Aún puedo seguir haciéndolo de daño y todo mientras esté bajo mi control, solamente es como ponerle una pausa para que deje de atacarme. ¿Qué tal si hacemos una? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, está bajo mi control. A ver si le puedo dar. Ah, sí, como diga el profesor Figg. Bueno, sigamos. No, no. Los nueve se batieron los encantamientos defensivos del castillo. Los quiero acá. Nos encargaremos de ellos. Ellos pueden. Es hora de romperse. Ya estamos en medio de todo. Mostremosles a esas bestias quien manda a ti. Gracias. Esta batalla será legendaria. Así que háganse a un lado si quieren seguir con vida. No, no, no. ¡Incendia! ¡Nos, no! ¡Buen back! ¡Suscríbete! ¡Incendia! ¡Ah! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Incendia! ¡No, no! ¡Nos, no! ¡Buen back! ¡Gobar! ¡Incendia! ¡Cuidado! ¡Incendio! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Otro tron! ¡Esto es el tronco de los anteriores! ¡Deténcalo! ¡Incendio! 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 ¡Esto es el tronco de los anteriores! ¡Esto es el tronco de los anteriores! ¡Incendio! ¡Otro tronco! ¡Incendio! ¡Hay que tener cuidado con este tronco! ¡Incendio! 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 ¡Esto es el tronco! ¡Incendio! Por ahí podemos seguir. Por ahí podemos seguir. ¡La varita, rápido! ¡La varita, rápido! Lo logramos. Me alegra que llegáramos antes que Rarrock. No puedo creerlo. El depósito ha estado bajo el castillo durante siglos. ¡Piense en todo el dolor que lo creó! Esto es por lo que murieron Miriam, George, su amigo Lodgok y muchos otros. Miriam creía que esta magia olvidada podía usarse para el bien, pero ella no conocía los riesgos. Ella no vio lo que los guardianes le mostraron, lo que Isidora le mostró. Ahora usted resguarda cualquier poder que tenga. ¿Qué cree que está planeando hacer con eso? Planeó mantener el depósito como está. Me alegra escuchar eso. He estado pensando... ¿Qué pasa, profesor? Pasé todo el año tratando de mantener su travesía oculta a todos, incluyendo a la profesora Weasley. Pero ahora me pregunto si debería haberlo compartido con ella y los otros antes. Confiar más en ellos. Los guardianes querían que el secreto quedase guardado para siempre. ¿Cuánto tiempo lo guardará usted? Los guardianes tenían razón. El riesgo de usar esta magia es muy peligroso. Es mi responsabilidad resguardarla. Lo entiendo, pero yo estoy con usted. Haré todo lo que pueda para ayudar. La arrogancia de los magos. Los duendes crearon este depósito. Esto nos pertenece. ¡Basta, Ranrock! Nunca fue suyo. Tenía ganas de jugar con esto. La varita de Miriam. Si solo hubiera entregado el cilindro... Todo esto se podría haber evitado. Bruja... Engreída e ingenua. Parece que tienen cosas en común. Ella tampoco sabía cuándo... ¡Rendirse! No! 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 Los duendes no responden ante nadie. maldición, ¿qué pasó con el tropezón fija? ¿y ahora? ¿ahora qué? ah, ¿qué puedo hacer? eso, ¡claro! ¿qué? ¿no le voy a cambiar? yo sí tengo poca vida para este. ¿no? 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 Ah, ya pegué la ¡Gracias! 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 ¡Parece que todavía te quedan energías! ¡No importa! ¡Te las quitaré! ¡Acércate! ¡Con mi criatura! Muy bien, pero primero, antes de acercarme, necesito tomar un descanso para recargar mucha energía. Voy a usar el hechizo de reparo así en todos mis huesos. A ver si me puedo curar poco a poco. Ahí está. ¡No podrás detenerme! ¡Ah! Estas son las pastillas, pero ya que... el hogar es el hogar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No había concentración o extorsión? ¡Gracias! 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 ¡Oh, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Protegue! ¡Volvame! ¡Depulso! ¡Suscríbete! 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 Tengo que ir por acá, de acuerdo. Un campo más abierto, perfecto. Un campo más abierto. Ahora sí, esa es la batalla final. Un campo más abierto. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Leviota! ¡Combardo! ¡Cofrido! ¡Difícil de los peyentes! ¡Pero! ¡Esto no voy a estar enseñando! ¡Morras! ¡Ah, sí! ¡Moriré! ¡Veamos quién cabe la tumba de Kishin! ¿Adiós que puede detenerme? ¡Difícil de los peyentes! ¡Oh! ¡Rontelo! ¡Flex! ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡Adiós, le fallé! ¡Ah, Dios! ¡Le fallé! ¡Adiós, le fallé! jamás digas jamás a que el never day never te suman conflito o malas experiencias ¡Con trigo! ¡Divíos! ¡Experyentes! ¡Vamos! ¡Experyentes! ¡Con trigo! ¡Divíos! ¡Experyentes! ¡Vamos! ¡Experyentes! ¡Con trigo! ¡Experyentes! ¡Con trigo! ¡Divíos! ¡Experyentes! ¡Con trigo! ¡Con trigo! ¡Con trigo! ¡Con trigo! ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¡Suscríbete! 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 Tengo que caer. ¿Profesor? Miriam. Le habría adorado, mi joven camarada. El mundo mágico no podría estar en mejores manos. No, no, profesor Figg. El profesor Eleazar Figg. Me atrevo a decir que era un querido profesor para muchos de ustedes, así como un viejo colega para sus iguales. Un famoso aventurero y un célebre buscador del conocimiento. Se hizo de una reputación. Afrontaba lo desconocido. Ignoraba con descaro la discreción como la seguridad. Nos ofreció quizá una lección un tanto lamentable a todos. Su devoción a la aventura solo se comparaba con su dedicación por Howards. Y, claro, por su esposa, Mary... Miriam... A quien también perdimos muy pronto. El profesor Figg representaba lo mejor de nosotros. Ay, podía ser engañosamente astuto. Poseía una mente curiosa y brillante. Y... Era el amigo más leal. Pero quizá fue su admirable valentía la razón de nuestra eterna deuda hacia él. Si no fuera por el profesor Figg. Bueno, puedo decir con confianza que si no fuera por él, la mayoría no estaríamos aquí y ni qué decir de Howards. Quienes lo conocían bien, estarán de acuerdo en que debemos honrarlo como solo Howards puede. Al enfrentar con sabiduría, justicia, ingenio y valentía todo lo que se avecina. Por el profesor Figg. No puedo creer que hayamos perdido a Figg. No lo conocí tan bien como tú, pero sé que era un buen hombre. Me alegro de que Weasley hablara por él. Le rindió un buen homenaje. Figg será bien recordado. Sebastián, hay algo que debería saber. Tiene que ver con Víctor Rucuado. Escuché un rumor de que te enfrentó fuera de Ollivanders. Parece que te enfrentaste a una gran pelea. Los rumores son ciertos y así fue, pero no es eso. Justo antes de que Rucuud la atacara, dijo algo que me sonaba familiar. Las mismas palabras que Ann oyó antes de que la maldijeran. Es mejor ver niños que hablar con ellos. Espera, ¿qué estás diciendo? No fue uno de los seguidores de Ranro quien maldijo a Ann. Fue Rucuud. Siempre fue Rucuud. Esto no puede ser. Fueron los seguidores. Siempre han sido ellos. La noche en que maldijeron a Ann, lo único que vio fueron duendes. Una vez que Rucuud se alió con Ranro, la residencia de Isidora pasó a ser de interés para ambos. Por eso Rucuud estaba allí la noche en que maldijeron a Ann. Trabajaba con Ranro. Cuando vio a tu hermana, no quería que nadie lo supiera. Así que la maldijo. Y ella nunca volvió a ser la misma. ¡Qué cruel! Rucuud se merecía lo que le pasó. Gracias por decírmelo. No fue un duende. Supongo que te debo una disculpa. Todo este tiempo pensé que los duendes eran el enemigo. Pero nunca fue tan simple. Tengo mucho en qué pensar. Hablemos pronto de nuevo. Hablemos pronto de nuevo. ¡Felicitaciones! Completaste la historia de Hogwarts Legacy y llegaste hasta el final del año escolar con tus timos tan cercanos. Ahora es un buen momento para revisar tu progreso en la guía del campo. Explora el mundo y termina las relaciones y misiones secundarias restantes y completa tu guía como mejor te parezca. Bueno, ya que terminé la historia principal, quiero revisar unas cuantas cosas más. Saber. A ver... A ver... A ver... Dice abrir registro de misiones... O sea, hay un lugar al que tengo que ir. Justamente acá. Así que quiero ver qué es lo que pasa aquí. Fue una batalla muy dura y pesada. De hecho, fue la batalla más difícil con la que tuve que lidiar en toda la historia de este juego. Ah, pero bueno. A ver cómo puedo continuar esto, entonces. A ver, así. Ay, después de todo... ¿Qué bombas apestosas? Bueno. La verdad me siento agotado, pero me da curiosidad qué es lo que va a haber por acá. ¿Verdad? ¡Ay, un gatito! ¡Ay, michi, michi, michi! Eso. ¡Ay, qué bonito gatito! Bueno, adiós, gato. Tengo que seguir caminando por ella. Es increíble que el profesor Figg ya no esté más en este juego. Profesora Weasley. A ver. Profesora Weasley, ¿quería verme? Así es. No hemos tenido la oportunidad de hablar desde... Sé que el profesor Figg y usted eran cercanos. Howard no será lo mismo sin él. No, no lo será. Pero puedo asegurarle que él querría que siguiéramos adelante. Y que estaría tranquilo sabiendo que el futuro del mundo mágico está en manos como las suyas. Gracias, profesora. Ha tenido un gran año, tanto dentro como fuera de Howard's. He oído todo tipo de rumores. Montó un grab horn, formó una amistad con un duende, rescató hipogrifos. Incluso ayudó al señor Ollivander a hallar una varita familiar. ¿Cómo pudo...? Es más difícil guardar secretos por aquí de lo que uno sospecharía. Me alegro de que hallara una buena amiga como la señorita Onai. Creo que su madre piensa igual. Aunque no apruebo que haga justicia por su propia mano con hombres como Rookwood y Harrow. Su valentía es digna de elogio. Gracias, profesora. Yo... No es necesario discutirlo más. Lo que me gustaría discutir es su guía para magos. ¿Puedo verla? Claro. ¿Qué le parece, profesora? Que este año ha sido atareado. Veo un poco de progreso, pero aún queda por completar una buena parte de su guía de campo. Afortunadamente, tiene algo de tiempo para prepararse para sus timos. Confieso que tuve un presentimiento sobre usted desde el momento en que irrumpió con retraso en la ceremonia de selección. Me complace ver que mis instintos eran correctos. Y pensar que solo lleva un año con nosotros y que ya presentará sus timos... Bueno, es algo impresionante. Gracias, profesora. Por todo. No hay de qué. Ya quiero ver lo que hace durante el resto de su tiempo con nosotros. Estimada profesora Weasley, gracias por su lechuza. Estoy muy feliz de saber que entre esta última tanda de alumnos del séptimo año, hay varios que no solo están interesados en trabajar en el ministerio, sino que también tienen todas las aptitudes para hacerlo. Por supuesto, sus timos comprobarán lo mencionado, pero su opinión es de igual importancia para el proceso de contratación. Su perspectiva es única dada su experiencia con nosotros, y por eso estoy muy agradecido. Espero noticias en los próximos meses. Atentamente, Faris Spambi, Ministro de Magia, Londres. Las llaves de Tánica se dan la vuelta. ¿No es magnífico? Según esto, hay una misión así que por ahora no puedo hacer porque parece que no llegué al nivel... A ver, dice... Llega al nivel 34, y yo estoy en el nivel 25. ¡Azumare! Ah, bueno. A ver... Curiosidad, ¿qué misiones tengo que hacer? Debería ir al festín de fin de año en el Gran Comedor. Aquí dice... A ver... Nati me envió una lechuza. Me pide que nos reunamos cerca de... Manor, que... Está algo lejos de Hogwarts. Debe tener... Una pista muy importante sobre Harlow. Debería... Prepararme antes de ir. Niveles sugeridos. Bueno, voy a hacer este así de Nati, ya para ir acabando con todo esto. Esto, por acá. Ah, sí, la forma más rápida de llegar con ella es por este lado. A ver... Ah, no me permití. ¿En serio? Ah, ya qué. Ah, ya voy a tener que guardar mientras tanto. Así que primero iré caminando hacia allá. Ahora sí. Ah. Esto tomará un poco de tiempo, así que... Ah, bueno. Ah, bueno, no. No es necesario que lo salté. Ya estoy cerca de llegar. ¿Todo listo para acabar con Harlow? Sí. Ya acabé con Runrock. Así que ahora le toca a Harlow pagar por todas estas maldades. Acabemos con Harlow de una vez por todas. ¿Cuál es tu plan? Recibí una lechuza de la señora Bickel. Se preguntaba si habíamos tenido suerte con lo de Harlow. Sugirió que podríamos reunir pruebas de un amigo cerca de Manor Cape. Pero ella nos advirtió que nos mantuviéramos al margen. Fue bastante firme al respecto. ¿Cuál es tu plan? Precisamente. Harlow sabe que salvamos a Archie y que rescatamos al señor Rave. La carta no vino de la señora Bickel, ¿verdad? No lo creo. Harlow pretende emboscarnos. Pero ahora tenemos la ventaja. Podemos prepararnos. Somos más fuertes que Harlow. Y él lo sabe. Es por eso que recurre a este tipo de artimañas. Debemos irnos. De acuerdo. Terminemos con esto. Magnífico. El reino de Harlow termina hoy. Quizás deberíamos avisarle a la oficial Singer de nuestros planes. Le envié una lechuza para avisarle que seguíamos una pista que nos dio la señora Bickel. ¿No tienes miedo de que le diga a tu madre? Seguro lo hará. Pero no me importa. Ya me cansé de ocultarme de ella. Mi madre tiene que entender que no estaré a salvo de los Ashwinders hasta que todo el mundo lo esté. Los perseguiré hasta que esto se termine. Creo que ella lo sabe. Y tú también. Es cierto. Presiento que estás cerca. ¿Dónde está? No lo sé. Deberíamos echar un vistazo. ¿Todo eso? Necesitaré esto. ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Irrego! ¡Inferio! ¡Para la luz de tu madre! ¡Ya veo que duro! ¡Beerrritikus! ¡Todo eso! ¡No! Nadie es que te encontraría. ¡Adiví tu papá! ¡No! ¡No, Dios! ¡Señor! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ahh! ¡Oh, Dios! ¡Irrego! ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Expulso! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿en verdad quieres ver cómo lo intentamos? ¿Quieres retirse? ¿Es necesario prolongar esto? ¡Expelliante! 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 ¡Por favor, puedes hacerlo mejor! ¿O no? ¡Expelliante! 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 ¡Comprigo! ¡Divido! ¡Qué pena de estordiciar tanto potencial! ¡Bombarda! ¡Expelliante! ¿No crees que tienes siquiera algo de control aquí? ¡Comprigo! ¡Me apretarás haber venido aquí! ¡Respunto! ¡Expulso! ¡Expulso! ¡Curso! ¡Imperio! ¡Expulso! ¡Bombarda! ¡Experiante! ¡Expulso! ¡Expulso! ¡Experiante! ¡Imperio! ¡Qué pena de estordiciar tanto potencial! ¡Expulso! 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 ¡Esperiante! ¡Imperio! a ver que veía que haría algo por acá bueno, vamos a seguir el peor aquí aquí está ¡Confrido! ¡Bombarda! ¡Difintos! ¡Difintos! ¡No es suficiente! ¡Imperio! ¡Necesitas guerra! ¡Bombarda! ¡Luz! ¡Ordobas! ¡Experido! ¡Bombarda! ¡Confrido! ¡Difintos! ¡Incendio! ¡Experido! ¡Esto no se minará bien para los bolsos! ¡Qué pena de destrucción! ¡No mal! ¡Incendio! ¡Inferio! ¡No puedo revivir! ¡Confrido! ¡Difintos! ¡Experido! ¡Experido! ¡Si quieren rendirse! ¡Es necesario prolongar esto! ¡Difintos! ¡Confrido! 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 ¡Rucio! 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 ¡No! ¡Rucio! 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 ¿Segura que estás lista para una visita? Sí, madre. Me siento bien. Y me hará bien ver a mis amigos. Bueno, pero no te esfuerces mucho, Natsai. Lo sé, madre. ¿Cómo te sientes, Nati? Visita, Nati. ¡Qué bueno verte! Sí, ¿cómo te encuentras ahora? Me alegra que estés bien. Estoy mejor de lo que aparento. Solo vine porque mi madre insistió. Quería asegurarse. Me alivié cuando me dijo que tú estabas bien. Solo gracias a ti. ¿Cómo te sientes? Bueno, he tenido mejores días. Pero la enfermera Blaine dice que me estoy recuperando. Lo lamento, Nati. Es mi culpa que salieras herida. ¿Qué? ¡No! No te culpes por esto. Cuando vi a Harlow apuntar su varita hacia ti, bueno... Tomaste la decisión rápida de protegerme. Hice lo que tenía que hacer. Y volvería a hacerlo. No podía permitir que te lastimaran. ¿Entonces no debo sentirme culpable? Claro que no. No había nada que pudieras... ¡Oh! Cielos. No puedo creer que tardé tanto en darme cuenta. Tomó una decisión. Basada en el instinto. Mi padre, tú no eres culpable de mis heridas de hoy. De la misma forma que yo no soy culpable del sacrificio de mi padre hace años. Por lo que sé de él, parece que hay mucho de tu padre en ti. Muchas gracias por tus palabras. Espero que tengas razón. Todo esto ha sido algo abrumador, ¿no crees? Una batalla aquí en Hogwarts. Todo lo que hemos hecho para acabar con Harlow y el resto de los de Rookwood. Pero lo logramos. Rookwood está muerto. Harlow va camino a Azkaban y el resto solo puede huir. Algunos rezagados seguirán por allí, luchando por una causa perdida. Pero el plan de Rookwood se acabó. Todo es más seguro ahora, gracias a nosotros. Gracias a ti. Gracias, pero hacemos un equipo formidable. Tú, mi compañía durante mis viajes, has enriquecido mi estadía en Hogwarts más de lo que habría imaginado. Gracias. Creo que tu amistad es una de las más importantes de mi vida. Gracias por venir a visitarme. Siempre es un gusto verte. De nada. Y bueno. Ya. Bueno, ya esto sería todo, entonces. Todo de esta última parte del videojuego. Para poder hacer esto del gran comedor necesito llegar al nivel 34. Pero estoy nivel 25. Y aún así hice lo que hice. Ay, pero todo eso me dejó muy agotado. A ver, ¿qué es eso? ¿Es para prenderle fuego? ¿Habrá otro al extremo? Ah, no. Bueno, ya voy dejándolo hasta aquí. La treceava y última parte de este videojuego. Así que hasta aquí nomás. Y bueno, esto ha sido todo de la treceava y última parte del videojuego de Hogwarts Legacy. Ah, sí. Y bueno, ya por fin, después de mucho tiempo, por fin pude terminar así este juego. Ah, sí. Bueno, más bien precisamente su historia principal. Porque para acabarlo en su totalidad aún tengo que realizar las otras misiones secundarias y todo eso. Pero bueno, ya acabé lo más importante de este juego. Ah, sí. Y tuve que continuar así para ir donde estaba el señor Ollivander y que me ayudara con respecto a la varita. Y de repente se aparece Ruku y me teletransporta a otro lugar en donde tuvimos nuestra batalla final así con las varitas y todo. Pero yo contra un montón de sus súbditos y él. Pero al final logré derrotarlo así. Rootwood al final está muerto. Y bueno, una vez que completé así todo eso y derroté a Rootwood. Así en la cámara mía de los mapas. Los guardianes me permitieron así la entrada hacia el subsuelo debajo de Hogwarts. Así donde estaba contigo toda esa magia antigua. Y bueno, ahí tuve que llegar antes que Ragnarok porque si no iba a haber muchos problemas. Y el profesor Figg me acompañó y todo. Y justamente se aparecieron así con su taladro gigante y todo eso. Sí, todos sus duendes. Así que bueno, los tuve que enfrentar para abrirme paso conjunto con el profesor Figg. Hasta que por fin llegamos al lugar donde necesitábamos llegar. Y sobre todo con la varita esta toda poderosa era mucho más fácil. Lo malo es que Ragnarok también llegó y logró apoderarse de toda esa magia. Y lo convirtió en una especie de dragón monstruoso gigante. Incluso hasta atacó gravemente al profesor Figg. Y yo así de tanto enojo me lo tuve que enfrentar así como en tres etapas. Tres batallas así contra él usando un montón de hechizos y todo. Sinceramente fue la batalla más difícil por la que tuve que pasar en toda la historia de este juego. Pero al final logré derrotar al Ragnarok. Un Ragnarok así incluso utilizando así la varita y todo. Y también con la ayuda del profesor Figg logramos contener toda esa magia antigua. Pero fue demasiado para el profesor Figg y al final él no pudo resistir todo. Y antes de que él le cierre los ojos le entregué así la varita de su amada Miriam. Así en las manos y ya ahí nomás quedó. Después de tal vez así recuperarme de todas las heridas y todo. En el gran comedor el director y la profesora Weasley así le hicieron un gran homenaje al profesor Figg. Que dio todo por salvarnos a todos. Especialmente así me logró salvar a mí. Así. Y Ragnarok y Ragnarok ya no serán más un problema para nosotros. Y todos ahí hemos brindado en honor al profesor Figg. Que bueno a pesar de todo lo vamos a extrañar. Y bueno con eso se completó toda la historia principal. Y después fui a hablar con la profesora Weasley acerca de todo este asunto. Y le entregué así como el libro que ella me había dado antes así. Y bueno ahí ella de hecho ya estaba muy bien enterada de todas nuestras aventuras secretas que he tenido con el profesor Figg. Así. Y revisó que incluso puedo tener muchas más después y todo. O sea resolver las demás misiones secundarias. Y bueno como antes de terminar así con todo esto así decidí hacer una misión secundaria más. Porque la siguiente así como obligatoria es en el gran comedor pero dice que necesito un nivel de 34. Y yo estoy en nivel 25 así para poder hacerla. Así que fui a hablar con Nati con respecto al tema de Harlow para detenerlo de una vez por todas. Así que fuimos y nos enfrentamos a sus súbditos, a sus hombres, a sus lacayas. Así los hemos enfrentado y hasta el mismo Harlow así lo hemos logrado detener. Pero justo antes de usar así o de caer usó sus últimas fuerzas para lanzar un hechizo de maldición o sea crucio. Y iba directamente hacia mí y Nati utilizó su poder de transformación para convertirse así como en el venado y todo. Y logró protegerme y ella recibió el ataque. Y justamente la oficial y su mamá llegaron en el momento y bueno ya se encargaron de arrestar así a Harlow y todo. Y bueno después en la enfermería hablé con Nati con respecto a todo lo que pasó y ella se encuentra bien. Y por fin pudo así liberarse de la culpa que sentía con respecto al sacrificio de su padre. Porque ella sabe que su padre no se sacrificó por culpa de ella. Igual como ella no se sacrificó por mi bien. Me dijo que no tenía que sentirme culpable por lo que ella hizo. Solamente lo hizo porque quería protegerme y ya. Y bueno eso ha sido todo. Lo demás que queda son misiones secundarias. Pero en general terminé todo el modo historia. Ya en otro momento tal vez pueda grabar así como es la parte esa del gran comedor una vez que llegue al nivel 34. Pero eso ya será un extra así de estos videos. Así que ya voy diciendo lo mismo de siempre. Si quieren ver más de mi contenido acerca de juegos, videojuegos o cualquier otra cosa relacionada a los juegos. Suscríbanse. Y si les gustó este video denle un like. Y también compartan. Y si no les gustó pues entonces no pongan nada. Yo hasta aquí me despido. Chao.